Se trata en realidad de un espectáculo que viene a ser el cierre de un trabajo muy fuerte que se ha hecho durante el año en el marco de los talleres de folclore e identidad cultural del programa educativo de adultos mayores, en una articulación con uno de los talleres del Departamento de Arte y Cultura, que es el taller de máscaras y producciones latinoamericanas. Y bueno, si por una parte hay todo un trabajo de cruce colaborativo en esto de la construcción de un espectáculo que es íntegramente realizado con máscaras de distintas culturas y por otra parte está una propuesta que tiene que ver con la corporalidad, con la danza y con el movimiento desde adultos mayores que forman parte de los talleres de folclore e identidad y que de algún modo van jugando desde una exploración que se hizo sobre la máscara como producto cultural, como producto histórico, que tiene que ver con lo ritual pero que también tiene que ver con esto de un modo de contactarse con la trascendencia porque decimos en el programa que la máscara no tiene tiempo, que la máscara no envejece que la máscara muestra y oculta y desde esa idea es que el espectáculo va transitando distintos momentos desde un eje que tiene que ver con lo lúdico, con el juego y con máscaras de distintas culturas, básicamente máscaras que tienen que ver con producciones culturales de Latinoamérica. ¿Y cómo surgió la posibilidad de articulación entre estos dos talleres? Surgió naturalmente en el sentido de que el trabajo que están haciendo desde el taller de máscaras y producciones latinoamericanas está muy centrado en esto del rescate de elementos que tienen que ver con la identidad en una cuestión tecnológica y también en una cuestión formal, estética y por otro lado, desde los talleres de folclore e identidad se estuvo trabajando en esto de los distintos carnavales del mundo desde la historia biográfica de los mismos participantes del taller y desde ahí comienza a surgir esta posibilidad de construir colectivamente un trabajo creativo que tiene que ver con las máscaras y de esta idea es que surge el nombre mismo del espectáculo que es enmascaramiento, enmascaramiento, un juego de palabras que apunta a esto básicamente a un recorrido que tiene que ver con el juego, con lo lúdico y que además también, además de lo artístico, tiene que ver con esto de la posibilidad de producciones que también llevan a la conformación de grupos humanos para seguir desarrollando otras acciones artísticas a futuro Por último, recuérdenos entonces la invitación a qué hora y cómo se adquieren las entradas Bueno, la invitación es para el martes 3 de diciembre a las 21 horas en el Teatro Municipal y las entradas se pueden adquirir en el Teatro Municipal Gracias por ver el video Gracias.